Y me volví loco yo, y cuando la pima lo Y cerca de mí, es la que va para mí Y me volví loco yo, y cuando la pima lo Y cerca de mí, será mi lady, la que va para mí Vamos entrando al baile, la mamita me está Y que parezca el combón de chocolate Pa' prender a la hash money, dale vueltas a la radio Vamos a quedar escabios, estáis sabios Que de la music se encarga el corozado Y de pronto veo un piño de guachita flotando No es de chulo, pero uno sabe si lo van chequeando Y fue cuando me ocurrió un flashback instantáneo Mi cráneo quedó en jaque más Porque hermanos, era ella, de la que yo te hablaba La que yo observaba toda la mañana Cuando yo pasaba, y si no se daba la oportunidad Era por la timidez, pero de eso ya no hay nada Y es que me acerco, pa' cuando el momento Después de un final trágico, tiene que ser mágico Le cuento y le digo, hola como te llama Y claro que era ella, la primera flor, mi futura dama Y si me necesita, es mi girl, mi mujer, mi one love Y si me necesita, y si me necesita Me volví loco y yo, y cuando la vi, my love Y cerca de mí, la quiero para mí Y me volví loco y yo, y cuando la vi, my love Y cerca de mí, la quiero para mí Miro el relajo, una yo a la hora de ir a buscarla Ella es mi girl, no intentes tocarla Vendo el motor del car, para llegar al party Que es donde debe estar, junto a su plan de mami Entre y me la encuentro, junto a un muchacho lento Descarado le hablaba de sentimientos La tomé de la mano, le dije al oído Vámonos rápido, no actúe al cupido ni puentes Y me volví loco y yo, y cuando la vi, my love Y cerca de mí, la quiero para mí Y me volví loco y yo, y cuando la vi, my love Y cerca de mí, la quiero para mí De la music se encarga, el que encarga Gorosadi De la music se encarga, el que empieguen Ahora, la criança está bienmigo En la un millón de asuntos Pero ahora de la educación del día En la una Đăng sigue en DaAmericans Oanto, Guru Vamos suerte Un abrazo, un abrazo, un abrazo ¿Quién dice que está mal equivocarme? Si tengo la fuerza pa' levantarme ¿Quién debe juzgarme? ¿Quién puede criticarme? Doy pasos en falso y fortalezco